Yo, Felipe está permitido, me lo vas a contar a fin de mes, no importa. Está permitido, está permitido. Para mí, no existe la segunda oportunidad. Esta lo va a tirar a la cabeza. ¡No! No, lo que pasa es que, no, 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 pido disculpas, pido disculpas por la violencia, pero lo que pasa es que este tema para mí es muy sensible. ¡Qué gusta, Daniel! Y yo lo que... ¡No! ¡Ah, no! ¡Perdón, perdón! ¡Pero posibilidades, Daniel! ¡Mira, mira! Ahí está Palomo, Claudio Turra. Hay hartos que quedaron en el canto. Hay unos que no reconozco. Mira, por ahí, mira. Uno se llama Lucas. Lucas. Ese chiquitito. ¿Chiquitito? Sí, porque fue algo menor. Fue algo menor. Está recién partiendo yo, qué sé yo. Luego, Alan. Alan. Alambrito. Alambrito. Chiquitito. Chiquitito. Fue menor. Ya, pero por ejemplo este. Ya, por ejemplo este. Este que tiene más power. Sí, este te... Este que se nota que corta. Ese mediano servicio. Mediano servicio. Mediano servicio. Pero lo recuerdo con cariño. Con cariño. Sí. Él era de Coyhueco. Era de Coyhueco. ¿Era un pájaro? Era un pájaro. Es que ese no es de Coyhueco. Ah, no es de Coyhueco. Ese no es de Coyhueco. Ya, pero espérate. A los conocidos, ¿cuál sería Daniel? Daniel. Daniel sería, mira, este. Puede ser el que está allá. Lo reconozco. Acá. ¿Acá? Inmediatamente. ¿Cuál? Camila, el poto de botella. ¿Cómo supiste? Ese sería Daniel. ¿Cómo supiste? ¿Ese es? Ese sería Daniel. ¿Chiquitito Daniel? Ese... No, no. ¿No? No, fue un amor, fue un amor intenso. Era. Un amor intenso. Lo recuerdo con... Mira, con altos y bajos. ¿Te das cuenta tú? Mira, si no sé si... ¿Cómo eres a Darot? Pero con altos y bajos. ¿Cómo analizar el paso? Mira, yo no me dedico a la cafeomancia, pero yo sé leer vidrios. Toma. Aguamancia. Aquí está el pico de... Ya, 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 ya. ¿Qué te dieron? No, 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 lo digo serio. ¿Qué te dieron? Acá... Bueno, yo soy de Colombia, entonces yo manejo... Bueno, aquí está el pico de la relación. No, lo dije bien en serio. El pico de la relación. Y entonces acá abajo, los momentos malos, las crisis, como a lo mejor lo tuvo Daniela Castillo con su ex marido. ¿Hay más altos que más? Ahora, hay más... Sí, Natalia, muy observadora. Sí. En caso de que no exista intruso de tu vida, tú también podrías leer el video como yo. Bueno, un detalle, ¿eh? Es raro ese video. Si tú eres el que quiere la segunda oportunidad, tomas esto e inmediatamente... No, no, ya, 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 ya. No, no, ya, ya, ya. Le pedimos disculpa a nuestro público. Yo he intentado tener segunda oportunidad en relaciones pasadas. Ya. Ya le he puesto todas las ganas, pero no. Pero ¿por qué no perdonáis? Ay, yo creo que cuando uno tiene un cúmulo de cosas, Michael Y no las trabajáis, no las superáis Es súper difícil después volver a esa relación Porque en el fondo están los fantasmas Están los miedos, las inseguridades A lo mejor si han tenido problemas existe ira Qué sé yo, un montón de cosas Entonces, si uno no está preparado Si uno no está sano Yo creo que no es aconsejable volver Porque puede ser un tiempo como una semana Algo lindo, piola Y después vuelve Lo hablábamos fuera de nota Después vuelven esas cosas Yo lo intenté con mi ex marido cuando yo me casé Nos separamos un tiempo Después intentamos volver Y ya no había vuelta atrás O sea, yo creo que yo el duelo del término Lo viví estando con él Porque yo ya tenía súper decidido Que no quería estar con él Pero claro, como uno se casa y uno dice Bueno, ya, lo intentáis Pero no funciona, Michael Yo creo que cuando algo se quiebra Como el vaso que tiró Camila No hay opción Ni con la gotita Ni con cola fría Ni con un menjujo Con paciencia Ni ni una cuestión Porque es que la paciencia Yo creo que puede pasar harto tiempo Pancho ¿Sabés por qué? Porque yo creo que uno tiene que sanar cosas Superar cosas Que probablemente te hicieron En el fondo estar mal en esa relación Ya, pues, pero si sanan eso Y ahí voy Pero puede ser mucho tiempo Porque no es sanar en una semana Pues, Michael